La estrella de Roma, podría seguir en la actuación Yalicha Aparicio foto, Getty y Machistras el éxito que ha tenido Yalicha Aparicio en la película, Roma, de Alfonso Cuarón, dos productores de Televisa ya la buscan para que sea protagonista de algunos de sus siguientes proyectos. De acuerdo con Nelsi Carrillo, el nuevo presidente de Televisa Estudios Patricio Wills habría aceptado la propuesta de El Güero Castro para que Yalicha Aparicio sea protagonista de una novela. Sin leer la historia, sin importarle la sinopsis, sin importarle cuánto cueste, Wills está puesto y dispuesto, se lee en la publicación de Carrillo en Instagram. El otro productor que quiere trabajar con Yalicha Aparicio es Pedro Torres, quien dijo que sería magnífico contar con la participación en alguna de sus productos. Pues si como no, si algún día se presenta algún personaje que de sus características con todo gusto, finalizó. Marina de Tavira, Salma Hayek y Yalicha Aparicio.